Comenzamos viendo a un chico llamado Kousei tocando una hermosa melodía y de repente entra su amiga y se sorprende al verlo tocar y luego llega su amigo el cual piensa que estaban en una cita pero ambos lo niegan, luego todos vuelven a casa en el autobús y ella les dice que una compañera quiere conocerlos y su amigo acepta de inmediato pero él no dice nada y luego ella le pide que también los acompañe y él termina aceptando y vemos que ambos son vecinos, al siguiente día él llega primero al lugar de encuentro y mientras esperaba ve a una hermosa chica tocando el piano y jugando con los niños y se queda impresionado por su forma de tocar y por su belleza y saca su celular para hacerle una foto pero de repente un fuerte viento hizo volar la falda de la chica y ella se da cuenta y va a reclamarle acusándolo de ser un pervertido y en ese momento llegan sus amigos y resulta que la chica se llama Kaori y es la compañera de clases de su amiga, la cual les dice que Kaori tendrá una presentación de violín pero nuestro prota por alguna razón no quería ir a ese lugar pero Kaori lo detuvo y él terminó aceptando y cuando él entró en el estudio mucha gente lo reconoció y murmuraban que él fue un pianista bastante popular y luego comenzó el espectáculo y varios participantes se presentaron y cuando llegó el turno de Kaori nuestro prota nuevamente se quedó sorprendido porque ella tocaba libremente y con su corazón varios días después se la encuentra fuera de la escuela y ella le pide a él que la acompañe a comer ya que no le gusta estar sola y en el restaurante ven a dos niños tocando el piano y ella se acerca a los niños y les dice que él es un pianista con talento y los niños emocionados le piden que les enseñe y él no tuvo más remedio que aceptar su petición y empezó a tocar y al principio todo iba bien y los clientes parecían impresionados por su forma de tocar pero sorpresivamente él dejó de tocar y sus manos parecían temblar y apresurado tomó sus cosas y se fue pero ella lo alcanza y le dice que la siga y llegan hasta un hermoso lago y ella le dice que siempre le gusta ir a ver la puesta del sol y le pregunta por qué dejó de tocar y él le cuenta que de pequeño su madre siempre lo presionaba mucho y por más premios y concursos que ganaba ella no estaba conforme y que un día no aguantó más y tuvieron una pelea pero justo después se enteró que ella había muerto y desde ese día cuando empieza a tocar después de un momento deja de escuchar el piano y se queda todo en silencio y piensa que es un castigo por portarse así con su madre pero ella trató de animarlo diciéndole que su piano merece ser escuchado por todo el mundo y le pide que la acompañe a hacer su dúo en el próximo concurso de violín y él intenta negarse pero ella lo termina convenciendo al día siguiente su amiga se pone feliz al saber que está dispuesto a tocar de nuevo y todos entusiasman por ayudarlo a superar su problema pero un día él se le acerca y les dice que no podía seguir tocando el piano y le pide a ella que busque otro acompañante y el día del concurso él estaba en la azotea y ella llega repentinamente y llorando le pide que toque por última vez junto a ella y logra convencerlo para que participe y ambos se apresuran junto a sus amigos para llegar al concurso y cuando llegó su turno comienza lentamente a tocar con calma y ritmo y al principio todo iba bastante bien pero de repente él ve la imagen de su madre y empieza a perder la concentración y le resulta difícil escuchar el piano y decide dejar de tocar para no arruinar la actuación pero ella le pide que vuelva a tocar y al ver su sinceridad se arma de valor y vuelve a tocar confiando solo en su memoria y como resultado pudieron realizar una buena actuación y el público parecía alegre de ver su colaboración unos días después ella le cuenta que recibió una invitación para actuar en un concierto de gala y al otro día ella lo visita en su casa y ve un piano polvoriento que no se había utilizado durante mucho tiempo y después de limpiarlo se encuentra una partitura en la estantería y decide tocar esa canción en el concierto de gala y cuando llega el día de la gala ella no aparece y él se ve obligado a presentarse solo y al tocar la canción nos enteramos que era la favorita de su madre y piensa en todos sus buenos momentos juntos y vemos que ella siempre quiso que se convirtiera en una persona fuerte para afrontar las penas de la vida y finalmente se libera del trauma de su pasado y queda en paz con su madre luego recibe la noticia de que Kaori estaba en el hospital y estando ahí ella les cuenta que saliendo para el espectáculo se cayó y se golpeó la cabeza por lo que tuvo que ser trasladada al hospital y al otro día ella va nuevamente a la escuela y le pide que la acompañe a realizar varias actividades y se van a comprar algunos libros a ver el paisaje submarino en un gran acuario a comer en el parque a jugar en la playa y luego ambos se hacen una foto como recuerdo y en la noche van a la escuela porque ella olvidó su mochila y estando ahí ella se disculpa por mentirle y le dice que no le han dado de alta ni que tampoco olvidó su mochila y llorando le dice que no se quiere morir y sorpresivamente sale corriendo y cuando él sale a buscarla la encuentra desmayada luego cuando ella despierta él entra a verla y ella se disculpa por preocuparlo ya que no esperaba que su estado empeorara tan rápidamente y le confiesa que está enferma y que le queda poco tiempo de vida y el sorprendido se queda sin palabras y se va en silencio y al pasar los días él evita visitarla ya que no está preparado para experimentar la pérdida de una persona que ama por segunda vez y su amigo trata de convencerlo para que se reúna con ella y luego su amiga dejando sus sentimientos a un lado le dice que tiene que ir con Kaori y confesarle su amor antes de que sea demasiado tarde después de eso él va a visitarla y la carga hasta la azotea y ambos comen juntos y finalmente él le confiesa sus sentimientos y le dice que quiere volver a tocar con ella y al escucharlo ella sonríe y mira al cielo y le dice que también lo ama y al levantarse sus pies no le responden y cae en sus brazos y ella llorando le dice que está asustada y abrazándolo le dice que no se quiere morir unos días más tarde ella y sus padres deciden que debe operarse aunque el éxito de la operación era menos del 50% y sin saber nada el mismo día de la operación él se presenta en un concurso y toca una canción dedicada a ella y en ese momento él se la imagina ella tocando el violín y ella parecía muy feliz de poder tocar en el escenario junto a él y él también parecía conmovido por su presencia y al final de la presentación ella lo miró con una gran sonrisa como si se estuviera despidiendo y su figura desapareció lentamente y resulta que todos sus pensamientos fueron una corazonada ya que después de tres horas en la operación ella no pudo seguir luchando y perdió la vida unos días después él lee una carta que ella le dejó y en esta ella le confiesa que llevaba mucho tiempo interesada en él ya que desde la primera vez que lo vio tocar el piano se inspiró para tocar el violín y eso le dio mucha fuerza para luchar contra su enfermedad y cuando él dejó de tocar ella se puso muy triste y quiso ayudarlo para que volviese a tocar y que la cita en el parque fue una excusa para poder acercársele y mientras él leía la carta recordaba todo el tiempo que ambos pasaron juntos y al final de la carta ella le pide que no la olvide ya que siempre vivirá en su corazón y en cada melodía que toque y en ese momento llegan sus amigos y le dicen que no lo dejarán solo y todos miran por la ventana prometiendo siempre recordarla si te gustó el vídeo puedes apoyar al canal dando me gusta y suscribiéndote y no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún resumen